Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. Carlos Antonio Vélez aseguró que Falco debería retirarse para que no haga el ridículo en millonarios. El analista dejó claro que no le gusta la imagen que está dejando el delantero Samario en el equipo bogotano. Carlos Antonio Vélez quiere que Radamel Falco se retire para evitar un papelón en millonarios. Ahora que el Tigre volvió a lesionarse y se perderá una gran cantidad de partidos, muchos consideran que fue un mal fichaje para el embajador. Vélez fue uno, pues señaló que, a pesar de ser un ídolo en todo el país, lo que está viviendo en Miloos demuestra que es su momento para colgar los guayos. Este 13 de septiembre de 2024, durante su tradicional programa, Planeta Fútbol, Carlos Antonio Vélez habló sobre la lesión que tendrá a Falco fuera de las canchas durante nueve partidos de millonarios. Vélez empezó por lamentar la situación y después señaló que, por cómo van las cosas, el paso del «tigre» por el «embajador» será un papelón. ¿Qué pesar lo de Falco? Yo había dicho que esto puede ser el gran momento o el gran papelón y va a terminar siendo el gran papelón, Carlos Antonio Vélez. Después, Carlos Antonio expresó que la situación no es culpa de Falco y mucho menos del equipo bogotano. La culpa no la tiene él y tampoco la tiene el club, ambos están llenos de buenas intenciones. Pero de buenas intenciones también está lleno el cementerio. Carlos Antonio Vélez retiró a Falco. Para concluir, Carlos Antonio Vélez reiteró que Radamel Falco debería retirarse para evitar el papelón, pero también porque podría aportar muchísimo como integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. Hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones. Falco está en mora de dar el paso. Falco le caería muy bien al cuerpo técnico de una selección. Primero, para ese vínculo con los jugadores, y aparte de eso puede trabajar a los delanteros. Sería bueno que diera el paso, su situación económica y familiar ya la tiene resuelta, Carlos Antonio Vélez.